Noticias Teleplay Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Teleplay, yo soy Rafael Vega, hoy es lunes 3 de agosto del 2020 y es un gusto estar con ustedes en este espacio informativo, incursionando en las redes sociales, incursionando en toda la era digital, en este nuevo estilo de dar las noticias a través de los teléfonos celulares, de las tarjetas, de las tabletas, en fin, de todas las plataformas electrónicas que hay para llevar la información y bueno, saludamos a la gente que nos sigue a través de Facebook, estamos ahí como Teleplay en YouTube, somos Teleplay Sureste, también estamos en teleplay.tv y tenemos una aplicación para que usted pueda bajar la programación desde su teléfono celular y seguirnos las 24 horas del día. Bueno, vamos con la información, el centro de convenciones convertido en un hospital temporal va a comenzar a recibir pacientes, ya no solamente los que estén convaleciendo, sino aquellos que estén en otras etapas de la enfermedad del COVID desde luego y bueno, con eso se amplían los criterios de admisión de este hospital temporal. En apoyo a los hospitales públicos federales y estatales para que continúen liberando camas para la atención de pacientes con coronavirus, el hospital temporal del centro de convenciones y exposiciones Yucatán siglo XXI amplió los criterios de admisión y a partir de ahora comenzará a recibir pacientes que se encuentran en fase intermedia de la enfermedad, que no presenten comorbilidades o que tengan alguna de estas, pero que estén controladas. El secretario de salud del estado, Mauricio Sauri Vivas, explicó que se hizo un cambio en el criterio de admisión a este hospital temporal, pero aclaró que el mecanismo para recibir a los pacientes no cambia, ya que quienes ingresen lo seguirán haciendo únicamente por traslado en ambulancia de los nosocomios públicos federales y estatales, con el fin de aliviar la ocupación de camas en estos lugares para que puedan continuar dando atención médica a pacientes en estado grave que acudan a ellos. Desde el día de la apertura hasta el 31 de julio, la Secretaría de Salud de Yucatán reportó que el Hospital Temporal del Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán siglo XXI ha registrado el egreso de 79 pacientes con coronavirus que se encuentran en estado convalesciente, que gracias a una mejoría en su salud fueron dados de alta y continúan su recuperación en sus hogares. Al cierre de julio, la dependencia reportó 109 traslados de pacientes convalescientes con coronavirus que prominieron del Hospital del Issste, IMSS, del de alta especialidad de la península de Yucatán, Agustín Orán y general de Tecash. Noticias Teleplay. Y bueno, en una visita que realizó al Centro de Atención Telefónica COVID-19, el gobernador Mauricio Vila, pues supervisó la forma en que funciona esta nueva herramienta que se está usando también para darle seguimiento, para estar detectando personas que podrían estar contagiadas del COVID-19. El gobernador Mauricio Vila visitó el Centro de Atención Telefónica COVID-19, donde personal médico se encuentra rastreando posibles casos de coronavirus y comunicándose con ellos para prevenir la propagación de virus y romper cadenas de contagios. En este sitio se contacta vía telefónica y se envían mensajes SMS a las personas que tuvieron interacción social en los últimos 14 días con posibles casos diagnosticados. Para avisarles de esta situación, conocer su estado de salud y en caso de presentar síntomas, se pongan en aislamiento para evitar la transmisión de esta enfermedad. Acompañado del Subsecretario de Innovación, Mejora Regulatoria y Eficiencia Institucional de la Secretaría de Administración y Finanzas, Álvaro Cetín Apuerto, Vila Dozal recorrió las salas que conforman este sitio, desde el cual un total de 75 profesionales de la salud son los encargados de rastrear y comunicarse con nuevos posibles casos para brindarles la información pertinente, así como asesoría médica. Hay el gobernador supervisor a la labor que realiza el personal médico, así como el protocolo de operación de este sistema de rastreo. Noticias Teleplay. Bueno, el sistema de rastreo vía mensajes SMS y llamadas telefónicas opera de la siguiente manera. Una persona que presenta síntomas de coronavirus se aísla como medida preventiva y se comunica al 01800 Yucatán, que es 800-982-2826. Esto es para que le valoren su sintomatología, proceso en el que le hacen unas preguntas para diagnóstico y así dar un correcto seguimiento médico. Si resulta como posible caso de coronavirus, durante la llamada le pedirán que identifique a todas las personas con las que haya tenido contacto en los últimos 14 días, sean familiares, amigos, compañeros de trabajo, conocidos, entre otros, y desde luego proporcione sus números celulares. Esto desde luego guardando toda la secrecía y el anonimato posible. A esos contactos se les notificará a través de llamadas telefónicas y mensajes que alguien con el que tuvieron contacto, sin identificar quién, posiblemente tenga coronavirus y para que tomen sus medidas y precauciones. Con esto, en caso de que presenten síntomas, se comuniquen al 0800 Yucatán, que es 800-982-2826. Y bueno, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados de Yucatán, Roberto G. Cantón, advirtió que si no se toman nuevas medidas en la reapertura de los restaurantes, en breve ya no habrá nada que reactivar. Si no se avanza en las medidas tomadas para la reapertura de los restaurantes, en pocos días ya no habrá nada que reactivar. El oxígeno se ha terminado para varios restauranteros. Cierres definitivos como el restaurante Panchos, con 48 años de operaciones, o el Adios de Itzimna, con 30 años, son dos ejemplos de los miles de cierres que se han sumado a una larga lista de restaurantes que, dadas las condiciones y restricciones implementadas, hoy en día se ha vuelto insostenible e inoperable trabajar bajo este esquema. No podemos servir cenas porque hay que cerrar a las 8.30 pm para concluir en tiempo y forma las acciones de limpieza en nuestros establecimientos y que nuestro personal logre tomar el transporte público y llegar a sus casas antes de las 10.30 pm. Tampoco nos permiten vender alcohol por la ley seca que se decretó hace algunos días y de la misma forma se nos ha negado a abrir nuestras áreas de comensal en los fines de semana. ¿Qué restaurante puede operar así? Es como ir a una guerra sin fusil. Y los arrendadores nos exigen el pago de las rentas con el argumento de que ya estamos reactivados. La luz sigue generando un gasto que hay que cubrir y no hay dinero. En algunos casos, a duras penas se logra cubrir la nómina y los insumos. Esta situación no puede seguir así. De no hacer un cambio en la ruta de reactivación y mejorar las condiciones, la industria morirá por completo en pocos días y ya no quedará nada que rescatar. Bueno, nos vamos a mensajes. No omito proporcionarle el correo electrónico de Noticias Teleplay. Es noticiasteleplay precisamente arroba gmail.com. Estamos pendientes de que nos haga llegar algún comentario, alguna sugerencia. Enseguida regresamos. Noticias Teleplay llega a ustedes por cortesía de Dr. Luis Vaso García, pediatra, Clínica de Mérida, teléfono 92-01-586. Dr. José David Rojas, celular 9999-47-0923, consultorio en la calle 35A por 2E, número 368, fraccionamiento Puerta del Sol. Dr. Anel Briseño Abram, teléfonos 9993-9192-90 y 9993-9196-36. Dr. Javier Leal Ojeda, urólogo y cirujano pediatra, Centro Médico Pensiones, teléfono 9992-9278-51. Guayaberas artesanales, dignas de un portador de estilo, carácter y elegancia. Cariberas Everywhere. Cariberas Everywhere. Pusimos en marcha el programa estatal de reforzamiento a la protección de la salud para promover los protocolos sanitarios del coronavirus. Con la presencia de los amigos de la salud, casa por casa, recorremos municipios, colonias y comisarías que presentan una tendencia al alza en el número de personas contagiadas para distribuir cubrebocas, gel antibacterial y recomendar entre la población las medidas preventivas, como son el lavado constante de manos, el uso de cubrebocas, que tape nariz y boca, la sana distancia, así como no asistir a fiestas y reuniones y ante los primeros síntomas autoaislarse y comunicarse en la línea telefónica 800-982-2826. En el Gobierno del Estado seguiremos trabajando unidos como uno solo. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Transmitiendo desde Mérida, Yucatán, en línea. Esto es Teleplay.tv Hola, soy Caro Cruz y con mucho entusiasmo queremos anunciarles crecimiento empresarial. Cada semana tendremos empresarios totalmente reconocidos que te ayudarán a impulsar tu negocio. Y nos estamos dirigiendo a tres sectores. Empresas familiares, pymes y mujeres empresarias. Así que no se pierdan los últimos detalles de este programa. Gracias. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Noticias Teleplay. Continuamos. Ya estamos de vuelta aquí en Noticias Teleplay y pongo a su disposición nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Teleplay. En YouTube estamos como Teleplay Sureste. En Internet como Teleplay.tv. Y desde luego tenemos una aplicación que usted bajar es para teléfonos Android. Puede ahí seguir nuestra programación las 24 horas del día. El Ayuntamiento está poniendo especial atención a comisarías del sur y del poniente que son desde luego las más necesitadas. El Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social ha aprobado ya la tercera priorización de los trabajos que se van a hacer del ramo 33. El Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social ha aprobado la tercera priorización de obras del ramo 33. Incluye 345 acciones y una inversión de 62.7 millones para beneficio de 5.686 habitantes, principalmente de las comisarías del poniente y sur de Mérida. En sesión virtual que se llevó a cabo con la participación de representantes de dependencias municipales y estatales, así como de regidores, organizadores civiles y ciudadanos, el alcalde Renan Barrera Concha recordó que la premisa de las políticas públicas que rigen al Ayuntamiento es fortalecer el apoyo a las personas que más lo necesitan, sobre todo en estos tiempos en que los ciudadanos se enfrentan a una situación difícil ante la pandemia por el COVID-19. Destacó que esta tercera priorización por primera vez incluye una inversión histórica de 25.605.090 pesos para la construcción de calles que beneficiará principalmente a comisarías del sur y el poniente meridano. Noticias Teleplay. Bueno y de abril a julio ya se entregaron 230.000 paquetes alimentarios a través del programa de asistencia a la comunidad en vulnerabilidad y discapacidad en el municipio de Mérida. Esto a cargo de la unidad de planeación y gestión municipal, lo informó el alcalde Renan Barrera Concha. Precisó que de ese número 130.000 se entregaron con apoyo del gobierno del estado y 100.000 con recursos propios de la comuna. Según dijo, la entrega de estos apoyos es una forma de decirle a las personas que más lo necesitan, que no se les va a dejar solas y que se hará todo lo posible, lo humanamente posible para seguir focalizando recursos y esfuerzos para dar los mejores resultados y superar esta crisis. Barrera Concha recordó que la entrega de paquetes alimentarios con productos de la canasta básica se ha realizado en cuatro etapas y de forma directa hasta los domicilios de las familias vulnerables de las 47 comisarías y colonias de alta marginación de las zonas surponiente, suroriente y sur de Mérida. Además, se han distribuido 40.000 kits básicos con insumos para el cuidado de la salud, como el gel antibacterial, líquido desinfectante y cubrebocas. Bueno, pues ayer el gobernador Mauricio Viladozal realizó una visita a Tizimín donde consta todos los trabajos realizados en el zoológico La Reina de Tizimín. El gobernador Mauricio Viladozal realizó un recorrido por el zoológico La Reina de Tizimín para supervisar los trabajos de construcción y remodelación que se hicieron en este sitio, los cuales están listos desde marzo y que durante el proceso generaron empleos para habitantes de la región. Las instalaciones no han abierto sus puertas al público en seguimiento a las medidas sanitarias emitidas por las autoridades de salud ante la pandemia por el coronavirus. Esta obra presenta la primera intervención profunda que este sitio ha recibido desde su creación hace 44 años, lo que lo detonará como un nuevo espacio de convivencia para las familias yugatecas y un atractivo más para los visitantes. Fue inaugurado el 25 de febrero de 1975 durante una visita a la Reina Isabel II de Inglaterra a Yucatán y desde entonces permanecía sin darle la atención que requería. Las obras realizadas en el zoológico La Reina consistieron en la construcción de 23 nuevos espacios para las 215 especies y para seguridad de los pacientes se colocaron rejas de delimitación, se construyeron dos módulos de baños, andadores de concreto, todo ello adaptado por la accesibilidad de personas con algún tipo de discapacidad. También se construyó un edificio para la atención veterinaria, una estación para el tren con un circuito que recorre todo el área de los animales. En el área botánica se realizaron andadores de concreto que también se reforestó con la siembra de diversas especies de plantas, cuenta con iluminación, postes, mobiliario urbano como bancas y basureros, entre otras obras. Noticias Teleplay El Ayuntamiento de Progreso, a través de la Dirección de Pesca y Desarrollo Agropecuario, en coordinación con la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán, informa a los hombres de mar de este puerto que ya está abierta la mesa de recepción de documentos para el programa Peso a Peso 2020. El director de la Dependencia Municipal, Roger Antonio Gómez Ortegón, explicó que Peso a Peso iniciará este próximo miércoles 5 de agosto y recordó que es un programa del Gobierno del Estado en el cual se busca que los sectores pesquero y agrícola obtengan insumos de manera accesible aportando el 50% del costo de los productos. Entre los insumos que se pueden adquirir están escozondas, traje de buceo, motor compresor, manguera, pistolas, visores, radios, chalecos, GPS, hilo, línea de nylon, aletas, antenas, anzuelos, atarraya, boyas, cabo de propileno, por mencionar algunos. Gómez Ortegón invita a todos los pescadores a comunicarse a las Oficinas de Pesca y Desarrollo Agropecuario del municipio al 969-103-0109 en un horario de 8.30 de la mañana a 2 de la tarde o bien consultar la página oficial de la CEPASI. Bueno y los documentos que necesitarán para inscribirse es en primer lugar una solicitud de apoyo correspondiente, la identificación oficial clave única de registro de población, el CURP, el Registro Nacional de Pesca y Acocultura vigente o una tarjeta de control o libreta de mar, comprobante domiciliario también del solicitante no mayor a tres meses de emisión. La fecha límite para inscribirse es el viernes 25 de septiembre del presente año. Bueno, pues nos tenemos que ir a una pausa, desde luego le pongo a su disposición nuestro correo electrónico que es noticiasteleplay.gmail.com. De seguida regresamos, no le cambie, tenemos más información para usted. Noticias Teleplay, en un momento regresamos. Noticias Teleplay llega a ustedes por cortesía de Rojas Arlac Producciones, transmisiones en internet, corporativas, edición de videos y postproducción. Más de 25 años en el mercado. Sigasa en línea, tienda de ferretería y material eléctrico. Teclea en Google Sigasa y encuentra la tienda en Shopify. Indigo Lab, 9992-369486, www.indigolab.mx TM Inmobiliaria, tenemos las mejores propiedades en las zonas de mayor plusvalía del sureste. Contáctanos. El hecho de que nosotros seamos los que nos tengamos que vestir para poder entrar al área COVID es precisamente la protección que necesitamos llevarnos para poder cuidar de nuestra salud, pero sobre todo también la salud de nuestra familia. En mi caso, que tengo un adolescente, me abre la puerta y sabe que todavía tengo que hacer todo el procedimiento para entrar a casa y me dice, ¿cuándo me vas a abrazar otra vez cuando te bajes el auto? Yo creo que esa parte del equipo de protección personal sí es cansado, es tardado, es engorroso, es muy pesado, pero no por el peso que nosotros estamos cargando, sino precisamente porque es muy difícil poder respirar, poder ver. Nuestros sentidos como tal disminuyen completamente. El hecho de que el gobierno del estado también nos haya apoyado como parte de un hospital federal que somos nosotros es de suma importancia. ¿Por qué? Porque al fin ya digo, los trabajadores se sienten completamente seguros en realidad de que no nos haya pasado como en otros hospitales del centro. Es decir, no tenemos equipo para el equipo de salud, no solamente de todo mi hospital, sino de toda la República Mexicana, de todo el mundo. No desfallezcan, no podemos tirar la toalla ahorita. Tenemos que seguir adelante, tenemos que continuar. Juntos, transformemos Yucatán, gobierno del estado. Entrevistas con expertos e información de vanguardia para conocer el trabajo científico en la península de Yucatán. Acceso directo por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Noticias Teleplay. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias Teleplay. Y bueno, le pongo a su disposición nuestras redes sociales en Teleplay. Está en Facebook como Teleplay. También estamos en YouTube como Teleplay Sureste. En la internet estamos como Teleplay.tv. Y tenemos una aplicación para que baje nuestra programación en su teléfono Android. Y bueno, disfrutar de nuestra programación las 24 horas del día. Vamos con información policiaca del fin de semana. La Secretaría de Seguridad Pública detuvo a dos individuos. Uno se dio a la fuga. Que bueno, intentaron atropellar a un agente. Y en respuesta el oficial les disparó a la llanta delantera de su vehículo. Para evitar el accidente y también de que huyeran. La policía estatal detuvo a Edwin de 24 años de edad. Y a Alejandro Emanuel de 42 años. Luego que trataran de huir tras impactarse contra una combi en la calle 86 con 71. A espaldas de un supermercado. Según información oficial. Para evitar que el conductor de la camioneta Ford Lobo con placas de Veracruz. La atropellara intencionalmente. Y pusiera en riesgo a otras personas. Un policía estatal hizo un disparo contra un neumático del vehículo. Y la gente atendía a personas que viajaban en un automóvil particular. Cuando vio que la Ford Lobo se aproximaba en sentido contrario. Ante la cual le hizo la señal de detenerse. Y como el conductor ignoró la instrucción y trató de atropellarlo. El agente accionó su arma contra la llanta delantera derecha de la camioneta. En el examen médico ambos resultaron positivos e intoxicación con estupefacientes. Noticias Teleplay. Y bueno, por la autoría y difusión en redes sociales de información falsa sobre el supuesto naufragio de una nueva lancha de la Secretaría de Seguridad Pública. La corporación interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. La persona que publicó imagen y texto dolosos en perjuicio de elementos a cargo de las nuevas embarcaciones ya está plenamente identificada. Ahora la Policía Estatal de Investigación está integrando la carpeta de averiguaciones para ejercer acción penal en su contra. Como se sabe, este jueves el gobierno del Estado incorporó a la Secretaría dos nuevas y modernas lanchas de cuatro en total. Esto es para fortalecer las tareas de vigilancia y rescate marítimo. Cuya tripulación la integran un total de 32 elementos de la Policía Costera. La Secretaría de Seguridad Pública hace un atento llamado a la ciudadanía para no dejarse engañar por personas que utilizan las redes sociales para divulgar falsedades y para no replicar estos mensajes. Favor de no replicar estos mensajes que son dolosos. Bueno, y no es la primera vez que se están presentando estas fake news que a veces las hacen con un ánimo no solo de diversión, sino también de causar perjuicios entre la sociedad. Tenemos más información policíaca. Otra mujer que muere en la calle a bordo de su automóvil y una aparatosa colisión en el centro de la ciudad. Ahora una mujer de aproximadamente 60 años de edad murió en el interior de un automóvil cuando sus familiares intentaban llevarla a un hospital. En esta ocasión fue en la calle 65 por 6A de la colonia Melchorocampo, donde el vehículo en el que era transportada la mujer se detuvo para que paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública constataran que había fallecido. Familiares comentaron que la señora se había sentido mal por problemas para respirar y en cuestión de segundos falleció. Agentes estatales acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado. El extractus placas YWA072B, conducido sobre la calle 71 con 66, cuyo conductor no respetó la señal de alto, colisionó con el Zuru placas ZCB348B. Por el impacto, el segundo vehículo dio varias vueltas como trompo quedando sobre la escarpa. El conductor del extractus dijo que vio que una motocicleta pasó de largo y pensó que tenía preferencia de paso. Noticias Teleplay. Tenemos el pronóstico del clima que proporciona la Comisión Nacional del Agua. Una vaguada sobre la porción oriental de la península de Yucatán y una vaguada más en el sur de la región mantendrá la probabilidad de chubascos con tormentas en el oriente y sur de Yucatán, centro y sur de Quintana Roo, así como tormentas fuertes a muy fuertes en el oriente, centro y sur de Campeche. Las temperaturas continuarán en rangos de calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas en la noche. Vientos del este-noreste de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas mayores a 40 kilómetros por hora sobre la sonda de Campeche. El pronóstico de temperaturas para Mérida es de 35 a 37 centígrados como máxima y de 22 a 24 centígrados la mínima. Para el resto del estado serán de 36 a 38 centígrados la máxima y de 21 a 23 centígrados la mínima. Noticias Teleplay. Bueno, hasta aquí con la información, como siempre quiero agradecerles a nombre de Teleplay, pues el favor de su preferencia y también le pongo a su disposición nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Teleplay, en YouTube como Teleplay Sureste. También tenemos información en teleplay.tv y tenemos una aplicación para teléfono Android donde puede usted seguir toda la programación de Teleplay a las 24 horas del día. Gracias, yo soy Rafael Vega, quédense con la programación que viene. Que tengan un excelente inicio de semana y cuídense mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!